La zona que vamos a atravesar en unos momentos más es el mismo lugar donde hace algunos meses atentaron contra el actual presidente municipal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Porque no te quedé hambre! ¡Es peligroso! Otra vez la sierra se tiñó de rojo en lo que parece ser una fallida emboscada. Hoy arderá Troya y quiero que le quede claro a toda la ciudadanía y hasta el mismísimo presidente del país que lo que va a pasar en un par de horas es provocado por el mismísimo Quintero. ¿Era cuánta gente inocente no ha tocado para dar conmigo? Si no me dices dónde se encuentra Aventura ¡Te voy a cortar los huevos! ¡No! Es verdad que nosotros tenemos por ahí una cuenta pendiente pero que tope como los hombres no vaya matando civiles. ¡Ah! ¡Qué mitone! ¡Con que muchos huevos, eh! El general es el general Quintero tiene un socio, un cabrón que le dicen al buitre ¡Ya bajaré de huevos, cabrón! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Escúchame bien! ¡Ya sé cómo bajar a Tony Ventura de la Sierva! Y esta vez no va a fallar porque yo voy a tener que encabezar al grupo. El tal Buitre y Quintero quieren hacer todo el pueblo laboratorios de cristal y eso lo tengo estrictamente prohibido. Y si para llegar a donde tengo que llegar tengo que exterminar a la humanidad lo haré. Si el presidente saca al ejército de las calles nosotros guardaremos nuestras armas. Me vale madre, sea que sea o se cuadra o nos lo chingamos ese cabrón. ¡Imbécil! Eres malo. Sí, el peor. O si van a mandar al ejército está bien, está bien. Pero fíjense muy bien a quién ponen al mando. Nada más eso les pido. Fíjense bien a quién ponen al mando. Si me atrapan una carga y me la chingan, está bien. Si se topan con alguno de mis muchachos y los matan, pues está bien. Pero que no toquen al pueblo, chingao porque entonces iban a volar cabezas. ¿Dónde chingao están? ¡No, no, no! ¡Desagáchense! ¡Allá, allá, allá! Dos efectivos. ¡Coronel! Acaban de caer. ¡Esto es un berrabero izquierdo! ¡Sáquenlo, recortamos a pie! ¡Sáquenlo! Nada más señorita decirle al pueblo que que no tema. Mientras nosotros estemos en la zona van a estar bien. El morir o existir es nada para nosotros. Un día más en la oficina. Buenas tardes. Si apague su pinche camarita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!